¡Juiju! 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 ¡Gran lobo gris! ¡Gran lobo aterrador me persigue! ¡Gran lobo aterrador tengo que huir! ¡Gran lobo aterrador me voy a ir! ¡Nunca me atrapará! Un gran lobo gris Gran lobo aterrador Me persigue Gran lobo aterrador Tengo que huir Gran lobo aterrador Me voy a ir Nunca me atrapará Gran lobo gris Gran lobo aterrador Me persigue Gran lobo aterrador Tengo que huir Gran lobo aterrador Me voy a ir Nunca me atrapará Gran lobo aterrador Me persigue Gran lobo aterrador Gran lobo aterrador Me persigue